Hasta el próximo 27 de mayo el Parlamento acoge la exposición Ilustradora Se Ilustrada, cuyo objetivo es contribuir a dar visibilidad a las mujeres en el mundo del cómic. En un momento en el que la lucha por la igualdad está, en un momento en el que obviamente cada centímetro de conquista social en esta materia no se puede dar nunca por ganado. Visibilizar a la mujer en el cómic era una necesidad y una urgencia porque es un mundo que ha estado muy masculinizado. Se trataba de recoger una muestra de lo extraordinariamente importante que es el movimiento creativo entre las mujeres de las islas y en concreto entre las mujeres del Atlántico. La Cámara en coordinación con la Diputación del Común y la Fundación Canaria de Cinemas Comics muestra hasta 105 obras de mujeres de Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira. Estos y otros trabajos se incluirán también en un libro que verá la luz muy pronto. Gracias. 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 Gracias.